Yeah, 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 the best, best, ey, 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 ey. Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa'ca, dale, vamos allá, que llegaron los kilas. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal con press Vamos a hacerlo como si fuera gang Ya sabes que tengo la clave Escapaste conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2B, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos to' la noche entera Y veo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby Evítale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe, inteligente, mano más La forma en que me mire y su vestido es bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a los Tony Dime Te veo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale, que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Mod up, mod up, mod up, mod up, mod up Es ahí en la casa, San Andrés Mr. Phone Music, DJ Map, Gotex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos Infinity Music, Musti, The Business, La Familia Yeah, The Business Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Tranquila, tranquila Dale, baby, dale, que tú no haces fila Tranquila, tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal, confes Vamos a hacerlo como si fuera gan Yeah, ya sabes que tengo la clave Escapaste conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2RV, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila Tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más que brille como un diamante Tú estás bien nice Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice Y veo tu cuerpo Te veo tu cuerpo Déjate, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los gilas Trrr, 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 tranquila Dale, baby, dale, baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 Modo The Business Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Trrr, trrr, tranquila Dale, baby, dale, que tú no haces fila Trrr, 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 tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal con press Vamos a hacerlo como si fuera gang Ya sabes que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2B, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras